¡Hola a todos! Soy Edo-chan y estamos en otro capítulo más de Natoshi Puden Ultimate Ninja Storm Generation. Como pueden ver, en este capítulo ya tengo a todos los personajes seleccionados o mejor dicho desbloqueados, así que pueden sentirse ahora sí muy libres de pedir los que quieran. Esta semana vamos a pedir a Deidara, que me lo ha pedido Edu Pérez, así que espero que lo disfrutes. Y bueno, primer combate, vamos a ir contra los enemigos de la arena. Yo creo que este tipo de equipos viene muy bien para ahora, ya que como saben en la serie fue uno de nuestros contrincantes. ¡Y aquí vamos a probar los golpes! ¡Sí! Hay que tener cuidado con este hombre, con Kankuro, porque él es ataque de distancia como yo. ¡Ay, chien! ¡Esto mató, mató! ¡Nasiente el papá de Deidara! Vamos a ganar las energías. ¡Uy, uy, uy! Lo que he dicho, hay que tener cuidado con la marioneta. Y bueno, vamos a hacer lo posible por hacer ataques que no son a distancia, pero especialmente como sabemos Deidara son ataques a distancia. Como pueden ver, estoy lanzando objetos... ¡Ay, ay, ay! ¡No me des! Estamos lanzando objetos hacia él. ¡Uf! Ahí está, lo tenemos. Cuando podamos hay que hacer ataques de cuerpo. ¡Cuerpo! ¡Toma, broma, exciente! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡No te me escapes! ¡Uy, es muy escurridizo! ¡Ey, está! ¡Ay, que se ha librado! ¡Que se ha librado, no! ¡No te vas a librar de Deidara! ¡Ay, ay, ay! ¡No te creas! ¡Ey, vamos otra vez! ¡Toma! Y combo especial. Vamos a alejarnos. Hay que lanzar cosillas después de que logremos recuperar la energía. Porque como pueden ver, casi estamos sin nada. ¡Ay, ahí viene! Hay que tener mucho cuidado con los ataques a distancia de este hombre. Así que vamos a procurar, en esta vez, hacer los ataques cerca más, los que más se puedan. ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Ataques a distancia! A diferencia de otros personajes de Deidara, la mayoría de los ataques hay que hacerlos con el cuadrado. ¡Ay, no! ¿Qué dicen? ¡Ay, casi! Yo pensé que iba a ser un especial, pero no, me he librado. Hay que hacerlos con el cuadrado, ya que son ataques explosivos los que lanzan. Pero en el caso de Kankuro, voy a intentar hacer los ataques cercanos más posibles, porque él también es un usador de ataques a distancia. ¡Ya queda poco, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se mueve! ¡Ay, qué mirada! ¡Estoy enojado! ¡No! ¡Tú no te enojes en mi capítulo! ¡Que aquí el único que se puede enojar soy yo! ¡Vencibe el poder! ¡Es Deidara! ¡Toma, toma, 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 insectos! ¡Toma, bichos! ¡Y toma, y lucho! ¡Woo-hoo! ¡Oh, boy! ¡Toma mi arte! ¡Tú no sabes lo que es el arte de verdad! ¡Solo Deidara lo sabe! ¡Chon, chon, chon! Como pueden ver, ahí están los ataques a distancia. Podemos variar dependiendo del control hacia dónde los movamos. Así que tiene muchos tipos de movimientos hacia él. Son muy efectivos, por cierto. Y muy fastidioso. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Hemos ganado! Y aquí estamos, Deidara vencedor. Y bueno, ¿quién es Deidara? Como todos sabemos, viene de la aldea oculta de las rocas. Y él, antes, era un artista de arcilla. Pero simplemente de arcilla. En su época, era muy famoso y muy reconocido. Pero él siempre decía que faltaba algo a su arte. Así que lo que él decidió hacer, es ir a buscar las técnicas prohibidas de la aldea. La que descubrió, fue la que tiene ahora. Que usa arcilla especial, que le impregnas tu propio chakra. Y se convierte en una arcilla explosiva. Él después lo que hizo, fue por medio de un ninjutsu, agregó dos bocas a sus manos. Por lo que es necesario masticar esta arcilla, impregnarle lo que es el chakra. Y así obtener lo que son sus creaciones finales. Y bueno, ahora vamos contra Temari. Este es otro personaje a distancia, pero yo creo que lo podemos manejar mejor. ¡Vamos! De todos modos, no hay que confiarse. Porque también es otra de los personajes más engañosos que hay. ¡Toma mis serpientes! Ahí está. Como pueden ver, hace muchos combos con el cuadrado a diferencia de los demás personajes. Ya que todos los demás personajes con cuadrados simplemente avientan su shiruke. ¡Ay, ay, ay, qué me da! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ajá! Y agarrar energía, vamos a agarrar energía. No, tú no lo agarras. ¡Esa es mía! Así que vete por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma mi arte otra vez! ¿Y por qué le llama arte? Pues él, curiosamente, no piensa que el arte está en la arcilla. ¿Qué hacen? Como pueden ver, a pesar de que son animales... ¡Ay, ay, ay! Que se me acerca. Son animales especiales. Pues, toma, eso me encanta. Su arte realmente es lo que hacen sus animales después al explotar. Le dejan mucha destrucción, muerte y caos. Eso es a lo que él llama arte especializado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ven, ven? Como lanza, lanza y lanza y lanza. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo les recomiendo mucho a este personaje si quieren tocar las pelotillas a sus amigos. Porque es muy difícil acercarse a él. A menos de que los demás tengan un personaje a distancia como lo que era Cancuro anteriormente. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí está! ¡Ahí la tenemos! Y vamos a hacer otro combo. ¡Ay, no! ¡Que no te creas! ¿Por qué siempre que quiero hacer algo especial? ¡Me quitas mi emoción! ¡Toma, toma insectos! ¡Toma bichos! ¡Toma voladores! Sí, ven, como ven. Esto puede hacerse completamente infinito y es muy fastidioso para el enemigo. Así que... ¡Ahí está Deidara el fastidioso! ¡Ja, ja, ja! No va a cambiar en la serie y no va a cambiar en el juego, claro. ¡Chan, chan! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Así estamos con Deidara! Y bueno, vamos a seguir hablando un poco más de Deidara. Como todos sabemos, es de la... Pues de los Akatsuki. Y él ha pertenecido a dos equipos. Primero estaba con Sasori, pero cuando fue vencido Sasori, lo cambiaron con Tori. Y la verdad es que son muy divertidos verlos porque estos dos se la pasan peleando en la serie. Así que realmente eso es un poco resumido lo que es Deidara como personaje. En el juego yo creo que es muy divertido usarlo, como lo he mencionado. Es para tocar las pelotillas a tus amigos. Y si aprendes a usarlo realmente puedes hacer unos combos muy seguidos y especiales. Ahí vamos con Gaara, el archienemigo de Deidara. No es cierto, no es archienemigo. Pero es un buen personaje para ir a encontrar. ¡Ay! ¡Toma! Que casi me coma su poder especial, pero no. ¿Por qué mi pájaro se va a tu cara? ¡Ah! ¡Mole, pozole! Y todo lo demás que tengas que comer. ¡Chujujú! ¿Ven cómo puedo hacer combos infinitos? Bueno, no infinitos, pero sí muy seguidos. Y los personajes que no son a distancias, pues la pasan fatal. Porque no son capaces de acercarme a mí. Y si se acercan, pues siempre le podemos dar las pataditas normales, como todos los personajes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! 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 Tú no eres nada con Deidara. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me des peines! ¡Y! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma el poder especial de Deidara! ¡Lo vamos a ver en vivo y en directo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí está. Bueno, y si muchos se preguntan por qué tiene un ojo... ¡Ay! ¡Toma! Un ojo postiza. Bueno, no es un ojo postiza, es como ojo robótico. Eso fue porque cuando lo reclutaron, Itachi fue el que lo reclutó. ¡Uy! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡El coso ese de arena! ¡No! ¡Chacha! ¡Ay! ¡Dolor! ¡Dolor en mi corazón! Bueno, lo reclutó Itachi y no le gustó cuando usó la técnica especial contra él. Así que lo que hizo fue después entrenar su ojo para no ser contraron con los poderes especiales de Itachi. ¡Ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que te queda poco! ¡Uf! ¡Muy lejos para recibir el pájaro! ¡Pero no es suficiente porque ahora sí lo recibirás! ¡Toma, poder! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta este personaje, la verdad es que es muy fácil de usar. ¡Y vamos a acabar con broche de oro! ¡Ahí está! ¡Chan, chan! ¡Ajú! Y bueno, eso fue de Idara. Espero que les haya gustado aprender un poco más de este personaje y aprender a utilizarlo en el juego. Así que, totalmente recomendado de mi parte y espero que les haya gustado. Cualquier duda recuerden que pueden preguntarme y voy a intentar hacerlo posible. Y de ustedes también, si saben algo más que no haya dicho, pues bienvenidos e intentaré decirlo en la próxima. Espero que les haya gustado, recuerden pedir sus personajes favoritos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!